Le doy la palabra respecto de Gustavo, o sea, ¿cómo vaya a enfrentar a este tremendo, a este gigante? Yo creo que deberíamos partir por los datos duros, como lo hicimos en un principio, para que, digamos, en general, partamos sabiendo desde dónde tenemos que ver a este gran escritor, Gustavo Frías. Bueno, me tocó ser su amigo, mi mejor amigo, para mí, digamos, mi maestro y mi mentor, durante 12 años. Yo lo conocí cuando él tenía 65 años, y él vivió hasta los 67 años. Durante 12 años, digamos, yo lo visitaba toda la semana, y a veces más de una vez a la semana, y conversaba. Entonces, todo esto que vamos a conversar hoy día, lo conversé con él. Y quiero leer algo que yo después escribí, no es una cosa sentida, pero lo escribí después de su muerte. ¿Quién es Gustavo Frías? Dice, calle de la Rosa, casa de la Araucaria, barrio Quirinal, las cruces del Tau. Ahí vive mi amigo Gustavo Frías, en una casa llena de hiedras y humo, anclado en sus recuerdos, flotando como un niño en sus sueños. A veces, en las tardes lo acompaño, y seguimos juntos los últimos 5 centímetros de sol. Gustavo Frías nació en los Andes en 1939, estudió en diversas facultades universitarias, derecho, literatura, periodismo, defendiéndose finalmente por el teatro. Estudia actuación y dirección teatral en la Escuela de Teatro en la Universidad de Chile, aprueba también un magíster en Artes, Convenciones y Comunicaciones en la Universidad de Oxford. Como director teatral, tuvo una dilatada trayectoria, destacando los montajes de ¿Quién tiene miedo al lobo? de Edward Alvé, con Agustín Ciree, y Santa Juana, de Bernard Shaw, con Pedro Ortus, presentadas por el Instituto de Teatro de la Universidad de Chile. Ha publicado los libros Pasaje al Fondo de la Tierra, El Juego a la Dimensión Ausente, con prólogo de Eduardo Frei Montalva, El Mundo de Maxó, Julio Comienza en Julio, y la saga Tres Nombres para Catalina, de las que ha escrito Catrala, Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a Mejor Obra Literaria, editada en el año 2002, categoría novela, La Doña de Campo Frío y la secuela El Inquisidor. En televisión, cumplió una dilatada labor como comentarista de temas políticos y culturales en diferentes programas de televisión, y como guionista y conductor de las señeras series, y si fuera cierto, y Laberinto, películas de la vida real. Es autor de los guiones de importantes largometrajes chilenos, Julio Comienza en Julio, dirigida por Silvio Cayosi, Premio Colón de Oro a la Mejor Película del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, en 1979, elegida como la Mejor Película Chilena del Siglo XX, en base a la votación popular organizada en 1999 por la Ilustre Municipalidad de Santiago. Amnesia, ganadora de 13 premios, entre ellos, El Premio de la Crítica, Mejor Guión, Mejor Película Festival Iberoamericano de Cine de Huelva, España, 1995, Calugo Menta, nominada a Mejor Película Extranjera de Hable Hispana a los Premios Goya, en 1991, y Susi, dirigida por Gonzalo Justiniano. Todas sus obras literarias las ha escrito en su Casa de las Cruces, Calle de la Rosa, Casa de la Araucaria. Al fallecer se encontraba concluyendo su novela La Quintrala, tercera y última parte de la saga Tres Nombres para Catalina y el libro documental novelado, Las Cruces, aquí solo despierta el que ha soñado, y esperando que se convirtieran en película al menos tres guiones cinematográficos. Para la concagua que alguna vez fuimos, a la hora de nuestra muerte, solo cerramos los ojos y soñamos. Así, vencemos la muerte. Y para los aindiados que algunos somos también, va diciendo Gustavo Frías, así murió el hombre y nació la leyenda. Bueno, sobre la leyenda, yo me interesaría hacerte alguna consulta, antes de entrar al escritor fundamentalmente, sino que una de las preguntas que es más frecuente cuando hay público en interacción con un escritor, ¿verdad? sea narrador o poeta, es ¿cómo escribe? ¿Cuáles son sus costumbres, sus ritos, digamos, a la hora de escribir? ¿De noche, de día, sobrio, no sobrio, etcétera? ¿Cómo lo hacía Gustavo? Bueno, Gustavo era un escritor profesional, o sea, lo que significa que escribía, ¿no? Eso era lo que hacía en su vida, digamos. Por supuesto, como todo el mundo, en alguna oportunidad tuvo que tener la bajeza de trabajar, digamos. Esa es una cosa, digamos. Bueno, pero yo al menos desde que lo conocí, y de antes que se contaba ya de él en el pueblo, él vivía de escribir, o sea, él escribía. Entonces, cuando yo lo conocí, él se levantaba muy temprano en la mañana, al alba, cinco en la mañana, muy temprano, y se sentaba en el living, donde él tenía un televisor que lo prendía y que siempre el televisor estaba prendido, inclusive hasta el día de hoy, los hijos prenden el televisor y siempre está prendido. Y a veces solamente estaba sin tono y era algo que estaba ahí nomás. Muchas veces, por supuesto, veíamos ópera, música, desde jazz hasta rock progresivo. No sé, vimos películas. Pucho, ahí siempre el televisor estaba ahí. Y sillones, y él se sentaba en un sillón y su escritorio era una mesa de centro. Ahí tenía su computador y escribía en el computador y tomaba notas en unos cuadernos que él iba poniendo según, por ejemplo, si eran cosas que tenía que comprar el pan, en alguna cosa, lo hacía con un lápiz azul, por ejemplo. Si era algo que se le había ocurrido para una novela, lo escribía con rojo. Porque se dio cuenta antes que se le había ocurrido algo y lo buscaba en las notas y no lo podía encontrar. Porque estaban entre medio de cosas, había que comprar cuatro huevos. Entonces, cuando llegó a ese método, cuando quería buscar algo que se le había ocurrido para sus novelas, iba al color verde. Y cuando necesitaba saber qué cosas tenía que comprar para la casa, iba al color rojo y así. Entonces, era... ¡Qué bueno! Siempre jugando, siempre jugando. Sí, siempre jugando. También, yo creo que es bueno aclarar que vamos a conversar en torno a una cierta secuencia de títulos que no corresponden a la fecha del calendario en la que fueron publicados, sino que más bien a una cierta idea, a un cierto patrón de este escritor tan genial. Y para eso vamos a comenzar con... La novela Julio comienza en julio, que dio origen a la película, imagínense la más importante del siglo XX, por favor. Película chilena, digamos. Este es un texto cortísimo a modo de instrucción a esta parte de su obra, digamos. Hundirme en ella fue penetrar en una materia misteriosa, mágica, que conocía el secreto del éxtasis. Con ella descubrí un milagro. Dejaba de ser Julio. Siempre Julio. El hijo de mi padre, el príncipe heredero de un rito que abarcaba la vida entera y me transformaba en algo que apenas conocía, en lo que era yo mismo ese invierno de 1917. Simplemente un hombre, un niño dormido sobre la materia que había conquistado. Durante tres días, bendecidos por el clima, pude volver repetidas veces a la cabaña de la Quebrada sin toparme nunca con ese cacodemonio al que Manuel tanto temía y Octavio. No por mentiroso, sino por fabulador. Describía como si lo hubiese visto. Esta oportuna independencia obedeció a que la abuela se había agravado y los múltiples rosarios que se rezaron noche y día en la capilla mantuvieron ocupadísimas a las cocineras y mujeres de servicio. También colaboraron en mi libertad las gestiones, disculpas y mentiras de Octavio. Él se daba por satisfecho con que yo le contara noche a noche los más mínimos detalles de mis luchas amorosas. Tal vez pensaba contarlas como propias apenas regresara al seminario. Pero a mí no me importaba. Yo estaba feliz con el solo hecho de que me facilitara con inventiva poco corriente mil disculpas para sustraerme tarde a tarde de los programas de la casona. Un día inventó el incendio de unos pastizales y al siguiente enfermó de súbita y suma gravedad a una vecina la señora viuda de Otaraíza. Entretanto, María María me enseñaba sutiles secretos. A veces hablaba de la vida que corría por los troncos del nudo de los árboles o creía oír en el canto del zorsal la profética visión de la lejana primavera en los valles del norte. Otras me enseñaba a oír a los débiles sonidos que iban y venían por debajo del canto del agua y del rugido de la catarata. Tarde a tarde las acompañé a ver desde un promontorio todos los espinos y aromos florecidos a lo largo de las laderas color cobre flotando como nubes. Allí el paisaje era distinto. Los chorlitos gritaban extrañas noticias al pasar y las loicas cuchicheaban sobre un país escondido una ley secreta más limitada que la nuestra y sin embargo más milagrosa. Ella veía en la ciega construcción de nidos capullos y celdas en el extraño lanzarse con fe ciega al aire infinito algo que yo nunca alcancé a comprender. Así sin darme cuenta María me enseñaba cosas de la tierra cosas simples verdades banales pero esenciales por tres días se me detuvo el tiempo en el paraíso. Como escucharon este es un texto ¿verdad? de Julio Comín San Julio se refiere básicamente a la iniciación yo creo que este libro es la iniciación no solo la iniciación sexual digamos que se acostumbraba mucho en esos tiempos yo creo que aún ahora ¿no? con el recurso de las prostitutas sino que había otro tipo de iniciación yo quiero que tú nos hables un poco al respecto de eso bueno en general la literatura de Gustavo Fría es digamos él es el personaje digamos siempre Gustavo Fría es una biografía digamos en el caso de él que vamos a recorrer digamos todos estos libros y siempre va a ser él el que está él es el que está actuando digamos no hay una persona digamos que se subtraiga que se subtraiga digamos al personaje él es el personaje entonces en este caso de Julio Comienza en Julio Gustavo parte con algo que después va a ser progresivo que es la ecología y la ecología profunda digamos entonces aquí hay dos realidades la realidad del hombre y la realidad de la naturaleza y la realidad de la naturaleza es inmensa es todo digamos no hay nada más grande que la naturaleza y el hombre que se cree tanto digamos super pasado de película el tipo quiere hizo una cultura hizo una civilización entonces este niño por ejemplo Julio fue criado en una casona espectacular por un por un maestro que le enseñó álgebra le enseñó latín le enseñó a escribir a leer digamos pero no le enseñó nada entonces cuando él se toma con esta prostituta una mujer que se llamaba María no es menor que se llame María en nuestra en el judeocristianismo digamos María es María digamos es la madre de Cristo ¿cierto? y también se dice que su polo la María Magdalena ambas María y esta mujer le enseña lo que él no tenía ni idea digamos que existía un mundo paralelo al mundo a la civilización humana y que convivía con nosotros a través de los pájaros a través de los árboles que él había visto por supuesto pero que para él eran árboles no eran otros seres y entonces María le enseña que estos son otros seres que viven que están ahí digamos y que uno no los ve bueno yo la verdad es que cuando leí este texto me pareció brutal tampoco es un texto que se pueda abarcar en una sola lectura pero claramente la dimensión la dimensión por así decirlo oculta más allá de la de la formalidad de la época y de las costumbres especialmente de la oligarquía porque era una familia de oligarcas su padre era tenía muchos recursos en fin el llegar a ese otro mundo que subyace de lo que se ve o se toca fue de la mano de María fue de la mano de curiosamente yo no sé por qué razón aquí hay un misterio el escritor pone a una prostituta como la puerta por la cual atraviesa o el portal por la que atraviesa el protagonista a un mundo a un mundo que puede ser mágico al mundo de los ancestros al mundo del como tú decías ese término me recordó también a Parra de la ecología profunda en donde hay hay una contra ella está todo perdido todo perdido todo la civilización no puede dar cuenta de la grandeza lo trató de hacer Huidobro por ejemplo con su creacionismo y termina en Cartagena escribiendo últimos poemas donde alaba a la naturaleza primero quiere crear una naturaleza paralela pero basada en lo hermoso que ha construido la civilización y le tocan dos guerras mundiales él fue a la guerra mundial él fue digamos él estuvo con las tropas aleadas que entraron a Berlín a ese nivel el tipo estuvo en la guerra estuvo en la guerra en la revolución española en la claro entonces y el tipo vuelve derrotado o sea de donde iba a construirle él algo parecido a la naturaleza o sea las paritas de Huidobro y el tipo no se queda en Chile porque Chile es muy provincial es muy natural entonces el tipo se va a Europa te fijas se va a Europa y ahí en Europa el tipo se da cuenta que esa naturaleza que había creado el hombre no 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 daba cuenta y volvió y murió en Cartagena en el cerro sí oye volviendo a Gustavo yo creo que por alguna razón como escritor como creador hace algo que es muy potente pero lo hace a partir de algo muy terrible muy terrible porque la relación que tiene con el padre que yo insisto es muy fuerte muy muy fuerte el padre bueno en julio comienza en julio sin extenderlo porque podemos perfectamente hablar solamente julio comienza en julio durante este rato pero imagínense se hizo película la acción real ocurría en el 43 a silvio se le ocurrió trasladarla al 17 al 17 y esta película se hizo en dictadura lo que era trabajar en dictadura era una cosa bien terrible se hizo esta película digamos se logró digamos seguir con este arte la película fue muy premiada tan premiada digamos que fue la mejor película del siglo la mejor película chilena del siglo XX que lo eligió las personas digamos y raramente ningún crítico de cine ha dicho no esa no es la mejor película chilena del siglo XX porque eso es cosa de buscar digamos en internet la película ha envejecido bien pero el libro el libro es mejor porque por ejemplo toda esa relación que él tiene con María y todos esos diálogos que tiene con María en la película no sale aparece ahí que él está digamos que la va a visitar a una cabañita que hay en el bosque pero por supuesto la película es más rápida la película se tiene que demorar un par de horas entonces no hay estos diálogos entonces yo lo invitaría a leer Julio comienza en julio sí y yo pienso que como para redondear un poco porque como tú decías realmente es una pretensión un poco ingenua pretender para la redundancia abarcar todo es una obra muy poli polidimensional digamos pero pero a mí me interesa fijar el que el concepto de la iniciación del oye insisto que está venando Gustavo algo tiene con ese texto no quiere que lo leamos bueno Julio comienza en julio como acto como acto de iniciación pero Gustavo consigue consigue amalgamar no solo la iniciación formal a lo que todos los muchachos de la época estaban verdad con todos los recintos y la forma la fiesta etcétera etcétera sino que la iniciación y eso yo creo que es lo importante y que enhebramos con las otras con los otros textos la iniciación no formal la iniciación por así decirlo que corresponde al mundo mágico al mundo extraordinario a la ecología profunda porque en el caso del caso de Gustavo no es mágica hay que tener cuidado con eso no está hablando de un mundo ideal de un mundo mágico te fijas no está hablando de eso aquí no estamos hablando de magos ni esas cosas estamos hablando de la naturaleza que vive que una flor que florece cierto en primavera después que ha llovido digamos hay procesos digamos que los seres humanos de repente desconocemos muchas veces o no los queremos ver mira a partir de a partir de de julio comienza en julio yo me permito saltar al mundo de Maxó otro texto de Gustavo que tiene una naturaleza distinta ya a lo que fue y representó el mundo de julio de ese julio que comienza en julio pero aquí hay un aspecto que me gustaría relevar que está expresado en este en este texto muy cortito dice hay algo de eso en el banquete dijo Maxó Aristófanes cuenta que el origen del hombre fueron los semafroditas de los cuales hace un comicómico cosmicómico retrato diciendo que vivían en un permanente estado de plenitud eso es interesante el permanente estado de plenitud bueno se puede conseguir en un estado de mafrodita porque luego se separaron y está el hombre por acá la mujer por allá y ya no es permanente el estado de plenitud como que como que salieron o los expulsaron de ese paraíso ¿no? entonces diciendo que vivían en un permanente ya correcto consumación continua autogeneración a cada instante estabilizados así en lo eterno eran incapaces de honrar a un dios fuera de ellos Júpiter entonces celoso de la inalterabilidad de los hemafrodita los dividió en hombre y mujer o sea que fue Júpiter que nos tiene en este estado lamentable y andamos a los a los deshuellos digamos si del discurso de Aristófanes saltamos doce páginas hasta llegar al de Sócrates nos encontramos con que toda la exposición socrática está destinada a probar que el amor no es bueno ni bello ni nada porque busca precisamente la belleza la bondad la plenitud y si los busca es porque carece de ellos así la conclusión es obvia el acto amoroso es la única forma de devolver al hombre su paraíso de andrógino generación consumación plenitud sexos unidos ergo el levianismo y la homosexualidad no son sino formas de recuperar la andrógenidad en un solo cuerpo y ya veíamos que esa iniciación de Julio en el texto anterior lo hace con María y cuando yo leía el texto empezaba con una especie de inmersión él se sumergía en aquella relación se sumergía también en la carne bueno eso o sea digamos este libro Maxo entonces es el libro de un joven digamos que sale al mundo va a México y es un dandy es un tipo que es un tipo encachado que sabe que la lleva muy canchero pero la particularidad de este canchero era que era inteligente entonces por ejemplo imagínate leía Sócrates o sea no era no andaba hueviando esto era serio pero no tenía ni uno entonces el tipo tenía que ingeniarse imagínate para estar en México y en una de esas oye el tipo conoce a la administradora de un porque el primer estaba en un hotel muy bueno y después se cambia a una residencial más pencaue pero el tipo como tenía siempre la estrella ¿te fijas? el tipo sabía que siempre le iba a pasar algo bueno o sea el tipo no creía no creía en el mal ¿te fijas? el tipo siempre iba a pasarlo bien entonces el tipo se fue del hotel y se fue a una residencial debiendo en el hotel ¿cachai? pero después bueno después paga pero y se va a la residencial y en la residencial lo recibe una negra una mujer mulata despampanante y el gallo feliz imagínate esto era lo que me traía el destino y dice soy la administradora dijo la mulata confirmando pertenecer al mundo de la madre materia y la materia es cuerpo y el cuerpo da placer aunque después del placer haya dolor esa era esa era o sea que la vida mundana te fijas que en este caso la que la que había construido esta civilización digamos le iba a dar placer pero después iba a sufrir y es bueno ir tomando así como no sé en qué color de lápiz como lo hacía Gustavo me pareció muy simpático eso en Julio también te hace patrón amor a un costo terrible de dolor a una tonelada de dolor para ese pobre muchacho de ¿cuánto tenía Julio? Julio tenía 15 parece 14, 15 años estaba en la en la aborrecencia como dice ¿verdad? y y hay otra cosa curiosa en este en este texto del mundo de Maxó Gustavo sin sin especificar ni referirse al juego la novela es un juego de este tipo simpático que cae siempre parado que se le presentan oportunidades pero eso lo pasa mal pero eso que lo pasa mal siempre es momentáneo claro porque él sabe que va a ser momentáneo que es cosa de que cierre los ojos nomás y que después al rato ya va a estar nuevamente con unos amigos conversando pasándolo bien ya entonces como que si partíamos con la la iniciación en Julio comienza en Julio ¿crees tú que podríamos atrevernos a decir que Maxó es el inicio de la de la en la búsqueda o es el ya en estado de búsqueda? claro en ese en ese momento claro el tipo está primero buscando algo pero pero viviendo ese algo a concho o sea se entiende el tipo el tipo saca lo mejor de la civilización de la civilización digamos de la cultura y lo pasa bien en esa civilización el tipo aunque sabe perfectamente que la naturaleza es la que la lleva te fijas no desconoce su origen humano digamos no no se hace el leso te fijas pero pero él dice bueno si voy a vivir aquí voy a vivir y ahí vienen digamos los otros tres libros ¿cierto? porque el tipo dice que hay un hay un homo hay un homo hay un homo que es un hombre que construye ¿cierto? un homo sapiens que es un hombre que piensa pero pero él dice bueno ¿y dónde está el homo luden? el que juega yo soy ese yo puedo pensar porque Gustavo fue una persona que estudió mucho digamos era un pensador ¿cierto? pero también fue un hacedor por eso tiene toda esta obra literaria y la obra digamos cinematográfica pero más que nada todo el mundo lo reconoce como un jugador un tipo que un tipo que gozó pero hay otra característica en el mundo de Maxop si bien es cierto el protagonista es brillante es muy genial muy inteligente puede tener mucha suerte a veces y otra como que lo abandona la suerte pero el tipo es moral o sea se le presenta la oportunidad de como perdonando la palabra de cagar a alguien para su beneficio porque además está endeudado por ejemplo no tenía como pagar el hotel y estaba en el hotel no lo hace entonces se enfrenta al dilema se enfrenta al dilema porque lo necesita porque tiene deuda podría hacerlo perfectamente pero no lo hace oye eso es bien increíble porque si tú ves por ejemplo en julio comienza en julio en julio comienza en julio el padre de julio era un hacendado pero era un hacendado bueno no era un hacendado que tratara mal que tuviera por ejemplo el derecho a pernada esas cosas en el padre de julio aunque el tipo era estricto y todo quería que las cosas siguieran igual y todo el tipo era por ejemplo hay una cosa con los trabajadores ponte tú que en la película aparece el Pedro Yañez digamos haciendo un una espalla y están como de igual a igual con sus trabajadores a los trabajadores le hacía escuelas digamos eran estos estos ricos buenos o sea era como y después en el Maxó por ejemplo el tipo el tipo el tipo claro está en lo mejor de la sociedad y todo pero el tipo no va a transar ciertos valores igual que en julio comienza en julio el tipo habla de ricos buenos y aquí habla de un tipo que es reventado que está con todas las cosas de la sociedad de la sociedad capitalista porque lo está pasando bien pero el tipo no el tipo no va a cruzar ese umbral el tipo no se va a convertir en un winner digamos en un ganador pero antes de seguir yo creo que yo creo que el padre del personaje de julio en la primera novela ejerce de algún modo su derecha pernada con el hijo y lo materializa en maría digamos un poco para resolver ese enamoramiento del muchacho hacia ella que obviamente no lo iba a permitir por supuesto que no si era su hijo el príncipe bueno es tanto así digamos que Gustavo ahora el Gustavo era el que hace con toda esta información entonces él se pone a estudiar entonces son sus años de estudio digamos de partir por ejemplo que andaba Julio Comienza en Julio esta es una historia bien entretenida entonces Julio Comienza en Julio tuvo que ir a un festival porque le fue muy bien a Julio Comienza en Julio y fueron a un festival a la India entonces estuvieron ahí en la India y todo y listo y había que volver entonces Silvio va donde Gustavo y le dice ya hoy tenemos que volver no, si yo ya cambié los pasajes y voy a ir a un asram que era el asram de ocho el que después fue ocho en ese tiempo se llamaba Albaguán y tenía otro nombre y él le alcanzaba para estar tres meses le alcanzaba no tenía porque ahí cobraban esto era un hotel no era gratis y resulta que el tipo tenía plata para tres meses entonces fue y pagó y se quedó tres meses ahí con ocho buscando todo digamos cruzar hacia un umbral digamos de la espiritualidad y ahí digamos escribe estos tres textos de los que vamos a entonces estamos haciendo un 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 o sea a partir de los de los textos de cada uno de esos textos y este este espíritu llamámoslo así porque primero se llama o sea primero se llama Julio luego se llama se llama bueno el escritor es todos los personajes eso también hay que lograr así como paréntesis cuando cuando el escritor hace una obra él igual que los sueños él es todos los personajes o sea el que escribe y habla del asesino tiene que sentir lo que siente el asesino la víctima etcétera por lo tanto él es María y también es Julio en Marzot lo mismo y y bueno ya con esa experiencia eh decide en alguna medida yo yo me lo imagino ¿no? descender descender a la al centro de la tierra que es como eh entrar a la caverna o enfrentar el 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 laberinto que es un esquema clásico digamos de y acá eh plantea en la novela de Julio Verne viaje al centro de la tierra el profesor Lidenbrock sigue durante su descenso las instrucciones de un manuscrito poeta y al eh de un misterioso poeta y alquimista islandés Arne Sagnusen este es el relato de la aventura del poeta comilla hubo antes otros que también descendieron descendió Orfeo después de cantar su receta conócete a ti mismo y eh Ulises porque era sabio y Hermes porque sabía que lo que está abajo es como lo que está arriba y Cristo porque era Dios y quien sabe cuantos más todos todos al final se perdieron en el paraíso se olvidaron en una risa se sumieron en la comisura del horizonte jugando el largo juego que de alguna manera resume ordena y engloba el juego del cosmos desciende al cráter del Yocul viajero audaz y llegarás al centro de la tierra como yo he llegado ahora ahora Fría es Arnett Sagnussen para quienes hemos leído Viaje al centro de la tierra ¿cierto? Arnett Sagnussen en en Julio Verne no existe como personaje porque es quien escribe es quien le deja al al profesor Lidenbrook le deja o sea no se lo deja a él digamos lo deja ahí y Lidenbrook lo encuentra ¿cierto? un libro donde él había hecho una 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 escritura diciendo cómo se llegaba al centro de la tierra aquí Gustavo habla de Arnett Sagnussen o sea es es el anterior el que el primero que bajó según esto al centro de la tierra y y este esto aquí es la historia Gustavo hace algo bien increíble con este libro él había leído tanto porque se acuerdan si que era un homo sapiens había leído tanto que hizo un libro de puros pedazos este libro está hecho de puros pedazos de otros libros imagínate el tipo la cantidad de libros que había leído que puede hacer un libro que se llame pasaje al fondo de la tierra ¿cierto? que simile a viaje a viaja al centro o sea pasaje al fondo de la tierra el otro le llamaba viaje hace eso de tal manera digamos que como poniendo toda esta escritura digamos logra crear esta novela o sea con todo lo que él sabía de literatura entonces esta es una novela literaria aquí es la literatura como la literatura ha tomado esto de que el hombre se conozca ¿cierto? como hacer un viaje a nuestro interior pero desde el mundo literario ¿cómo se ha hecho eso? y así él crea que al principio él le llama collage ¿cierto? este es un collage de varios y él cree inclusive él al principio cree haber inventado el collage porque se le ocurrió pero de repente después se dio cuenta que no que ya otros habían hecho pero él lo hizo sin saber que otros ya lo habían hecho esto de tomar diferentes escrituras digamos claro fíjate que de estos tres ¿me alcanza el tarot esencial? podríamos decir que ya estamos en la etapa más filosófica del desarrollo del pensamiento y del espíritu de Gustavo ¿no? y con la iniciación con la búsqueda ahora buscándose a sí mismo viaja o hace un pasaje porque es rapidito digamos por el fondo de la tierra usando la estrategia que tú mencionas la literaria y fíjate que me llama la atención que pudiera escribir algo como el tarot esencial digamos pero está totalmente ligado a lo que luego sería el último libro que se llama Derechamente el Juego ¿ya? porque un poco la historia la historia del tarot según cuenta es de los egipcios los egipcios llegaron llegaron a la cima de la sabiduría y querían de alguna manera encontrar un método para preservarla para las generaciones futuras y encontraron que la piedra era muy dura muy pesada o sea no querían escribir en piedra un poco por así llamarlo la síntesis de su sabiduría alcanzada después de tanto tanto tiempo y para eso idearon el tarot entonces yo le daba vuelta y hasta que como que encontré un poco una de las claves ¿no? que se extiende sobre el tarot porque es un juego pero el tarot en especial es un juego que transporta sabiduría o dicho al revés una manera muy eficiente de prolongar en el tiempo un un corpus un conocimiento es a través del juego porque el hombre siempre juega ¿ya? entonces me parece muy muy inteligente además lo que pasa es que lo hace lo hace con un naipe que bueno todos los que nos criamos digamos en esos años jugar digamos con cartas estas cartas españolas ¿cierto? jugar a la escoba eso era algo muy común y él cuando entonces por supuesto esas cartas las conocía y él a los 40 años conoce digamos este juego que él siempre lo sigue llamando juego él leía él le hacía una cosa como las que las personas cuentan ahora que es leer el tarot pero él no leía el tarot él jugaba al tarot entonces tú le decías oye léeme el tarot no, no eso no no se puede no yo yo puedo jugar al tarot contigo y jugar a que las cartas te dicen esto y lo otro porque las cartas son estereotipos entonces no es tan difícil jugar yo de partida yo siempre le he hecho el kit a los temas esotéricos y resulta que cuando empecé a leer ese me entretuvo inclusive yo creo que yo ya sé un poco leer el tarot digamos no me costaría mucho porque son estereotipos es cosa de arquetipos que son 21 más el loco que es todos digamos que el joker y son estereotipos entonces si te sale no sé el colgado eres una cosa si te sale el revés eres otra cosa si te sale con uno al lado es algo podríamos decir bastante fue hecho por el hombre digamos y cualquier cosa hecha por el hombre está hecha en base digamos a números a 2 más 2 son 4 te fijas aquí no hay ninguna cosa mágica de por medio si a pesar de que por ahí le encuentro algunos pasajes en donde hace referencia tal vez no de manera muy frontal al tema de la magia pero pero volviendo un poco al desarrollo de este pensador y como lo como lo materializa en sus obras con estos con estos tres textos digamos no solo el tema filosófico sino que también algo central en esto que es el juego como preparándose para lo que venía y ustedes dirán que a lo mejor es que la parte proselitista de la conversa es la parte proselitista porque esta es la esta es la esta es la esta es la filosofía esta es la filosofía de 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 Gustavo esta es la filosofía ya entonces esto es esto es el hombre cree en esto te fijas el hombre la civilización humana cree en estas cosas que que él estipula en el juego y dice bueno si vamos a jugar cierto si somos seres humanos si somos sapiens o sea somos pensadores si somos eh faber si somos hacedores hacedores pero también somos jugadores entonces él lo explica explica esto para que todo el mundo le quede claro que somos tres cosas y esto se lo explica con este libro que se llama el juego la dimensión ausente porque la gente es seria o sea la gente no juega sino que trabaja y estudia y nadie se preocupa de de lo más importante y lo que no 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 digamos no 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 entretiene digamos por algo ustedes están aquí se supone que están entretenidos porque yo estoy súper entretenido con Mario digamos oye pero la parte pro-selvista es porque el prólogo se lo escribió Eduardo Frey Montalva y me parece interesante fíjate la 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 opinión de un estadista de un hombre del mundo de la política respecto de la obra de un escritor de un trabajador del pensamiento dice este señor estas conferencias dictadas por Gustavo Fría tienen un gran interés porque nos describen un área del pensamiento que no es frecuentemente explorada están escritas ellas en un estilo muy personal pero al mismo tiempo muy logrado en cuanto a la expresión de las ideas que contienen si algo podría reprochársele por algunos es que a veces su estilo parece tan apretado que pasa a ser sintético lo que les comentaba adelante cosa que a mí personalmente al menos me agrada mucho porque entre los que usan tantas palabras sin contenido y quien las ahorra pero dice mucho me quedo con esta segunda opción conozco pocas personas como este escritor que como este escritor se hayan decidido a salir del tráfago urbano para retirarse a una vida semi monacal a orillas de nuestro mar pacífico ya saben de quién estamos hablando de qué lugar estamos hablando él ha tenido el valor de hacerlo y seguramente este y otros aportes serán el fruto de esa capacidad de retiro de silencio y de reflexión no quiero extenderme en todo el discurso de este caballero digamos pero solo podría agregar dice un comentario él cita a La Fontaine cuando decía que el hombre es de tres maneras como él cree que es como los demás creen que es y como realmente es observamos de inmediato dice que el mundo es como el hombre cree que es esto hace de la confianza más que esperanza ánimo vigor o creencia yo pienso también así creo que si nos formamos una idea despreciable del hombre él será despreciable si creemos que los que viven junto a nosotros son nuestros enemigos viviremos en odio y en guerra y organizaremos nuestras existencias para defendernos o perseguir la perspectiva no puede ser más sombría pero al mismo tiempo más desoladoramente real si por el contrario pensamos que el hombre es en definitiva hijo del mismo padre hermano nuestro con las mismas debilidades que todos tenemos podrán hacer un espíritu de amor de comprensión y de solidaridad si la imagen es buena el hombre comenzará a vestirse de ella y terminará siendo mejor de lo que él mismo supone y nosotros mejoraremos con él por eso creo que de estas conferencias de Gustavo Frías se desprende en forma sutil un aroma limpio de optimismo y confianza ahí terminan las palabras de Eduardo Frei Montalva y yo quise leerlas a lo mejor me extendí un poco pero es re importante lo que dice el hombre lo que dice que ahí el hombre acuérdese el hombre esto estaba sucediendo en 75 76 79 o sea aquí era la vida en Chile era dura ¿no? aquí no ¿cierto? estaban unos compadres matando a otros tirándolos al mar ¿cierto? eso era Chile en ese tiempo ¿cierto? mucho la mayoría estábamos haciéndonos los lesos otros como yo éramos cabros chicos jugábamos en una esquina ¿cierto? con pistola y creíamos que éramos vaqueros el 75 escribió claro entonces esos eran tiempos duros entonces Frei era el líder de la oposición ¿cierto? y como era el líder de la oposición el tema era que el tipo habían dos cosas que estaban enfrentándose y había un tipo como Gustavo Frías que le decía oye si uno cree que el hombre es malo vamos a ser malos entonces había un lado que decía que uno era malo y el otro decía que el otro era malo o sea era un mundo que no tenía nada que ver con el mundo que se estaba viviendo en ese momento y entonces ¿qué hace Gustavo? Gustavo se retira a la playa a vivir a las cruces y él dice bueno yo tengo que hacer algo por esto y él por supuesto Gustavo Frías como era un ecólogo profundo él no creía en la guerra ni oye olvídate cómo vamos a tomar un arma cómo vamos a hacer la revolución con pistolas matando a la gente no olvídese yo no yo chao de esto y se viene y se viene entonces y él cree estar preparado para escribir su gran obra o sea ahora estoy preparado todo esto que pasó todo esto que pasó para atrás digamos ¿cierto? todo esto que hice todos estos libros que escribí todas estas cosas me prepararon para ser un escritor y ahora soy un escritor hecho y ahora puedo escribir una gran obra así es pues y y comienza con con la catral con la saga ¿no? con la trilogía falta uno tres nombres para Catalina Catrala sí falta uno o sea yo creo que está pero no alcanzó a salir no adelantemos no seamos lo que pasa es que las personas son ansiosas ¿cierto? hay que esperar esperemos esto tenemos sorpresas tenemos sorpresas sí lo que pasa es que a mí me interesó arriesgarme a a a conversar sobre Gustavo y le di mucha vuelta a los textos como para hacer un un cierto pasadizo ¿no? una cierta secuencia que tuviera sentido iniciación búsqueda profundización experimentación y yo creo que todo eso fueron pasos previos a a esta a esta trilogía que es enorme ¿no? o sea ahí vemos ese librargo que se cae cada rato algo nos quiere decir Gustavo y es donde yo creo que de alguna manera reúne los los verbos que ha intentado conjugar durante todo ese camino ese largo camino ¿no? y trata de hacerlo en esta obra y es curioso porque parte con María y a María le da un papel no menor digamos que obviamente supera la 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 estigmatización que tiene una prostituta y la eleva a sacerdotisa digamos porque le enseña y después de darse estas vueltas llega y acá su personaje es otra mujer una tremenda mujer ¿no? la mujer deja de ser objeto y pasa a ser una protagonista absolutamente absolutamente y él y como yo decía antes yo creo que él también era era mujer o sea salía su parte femenina para poder encarnar a esta mujer que te parece que era muy poderosa ¿no? no por la como decimos ahora las lucas que tenía era dueña de todo Santiago ¿no? y aparte era la cacica o sea más encima tenía el poder espiritual en los indígenas sí eso es curioso yo le he dado vuelta fíjate ella no solo tenía posesiones en el mundo occidental que se yo estamos hablando del 1600 ya habían llegado los españoles y todo este cuento sino que además tenía un pueblo que eran los los aconcagua los aconcagua que tenían un idioma que era el concaminawe claro acuérdense que siempre cuando se habla el tao que están los vatos los yoyeos se pierde la pista y después aparecen los aconcagua y en eso estaban cuando llegan los incas y por ahí estaban pum y llegan los españoles estamos en ese tiempo en el 1600 y tanto en ese tiempo Córdoba o la familia Córdoba ya tenía posesión de estos terrenos por ejemplo así que y bueno esta es una parte yo la considero bastante compleja y bueno voy a tratar de leer un pequeño texto para entrarle a esta a la quintrala del desarrollo entrémosle a la quintrala ya no tenía ganas de reír habla la quintrala ya no tenía ganas de reír tan preso el indio entonces como ahora yo de esos recuerdos insistentes que escribo sobre la misma mesa domínica donde escribió mi padre y antes mi abuelo a la luz de la bola de agua y dos velas de junco escribo para ver y olvidar habla ella la tarde comenzó a las cinco cuando el temido redoble de tambores recorrió lentamente las calles vacías del villorio colonial que era Santiago de Nueva Extremadura o Nuevo Extremo como se decía por esos días en las calles solo había viento y un perro flaco plagado de arestín atravesando una esquina amodorrada a la sombra de esas calurosas cinco de la tarde los habitantes de la incipiente capital del reino nos aglomerábamos en la plaza del rey o plaza de armas donde se realizaban los ejercicios militares en uno de los balcones de la casa de los dos solares residencia de los abuelos nos hallábamos nosotros mi tías Agüeda y María fallecidas ya estaban en primera fila entre parientes y amigos en el balcón gemelo se sentaba mi abuela de quien recuerdo su cuerpo de inca principal en contraste con la blancura de su piel asomándonos de un balcón a otro varios niños jugábamos a las escondidas decían que Catrala la muchacha que ya no soy aunque de alguna forma sigo siendo atraía por sus cabellos rojos y por su estatura de princesa alemana encerrada en un delicado cuerpo sevillano debo haber sido hermosa y todavía puedo verme a medias oculta entre los ásperos cortinajes de la ventana jugábamos al tugartugar salir a buscar mezclado con el corre-corre que te pillo un invento de la tercera generación de Lisperger el ininterrumpido redoble se oía cada vez más cercano tiene el tono ineluctable de las pesadillas y el compás monótono del tambor en las saetas de semana santa escuché decir a Juan Rodolfo la fanfarria de los clarines se sumó al redoble y un estremecimiento recorrió a la multitud cuando echaron a volar las campanas de la catedral provocando una espantadera de palomas en la torre apenas me asomé al balcón vi que Pepe Resorte un mulato de mi propiedad vestido con el hábito de la cofradía de San Agustín de la Candelaria me clavaba la mirada yo desvié los ojos la verdad es que bueno ahí por ejemplo tenemos a una mujer aquí siempre era divertido porque a veces la gente se acercaba a Gustavo y decía oiga yo leí la quintrala oiga que era mal esa mujer y Gustavo decía usted no leyó mi quintrala porque mi quintrala es buena no es esa persona porque la quintrala de Gustavo fue la primera mujer ninguneada en Chile le inventaron que tenía pacto con el diablo ¿por qué? porque ella seguía los ritos a Concagua que por supuesto en ese tiempo eran tomados estamos hablando del tiempo de la Inquisición que después digamos tiene digamos ahí mismo después en el libro digamos ella se va liberando la Inquisición porque es muy hábil digamos entonces ella por ejemplo era dueña de su cuerpo ella cuando quería ocupaba su cuerpo digamos y eso por supuesto en esos años era oye la tipa digamos ¿cómo podríamos decir? infómana entonces empezaba ella es la primera persona mujer que es que es condenada digamos por esta Inquisición por este país digamos porque este era un país que recién digamos hacía poco se habían muerto los mapuches habían matado Pedro Valdivia ¿cierto? o sea esto esto está sucediendo en los primeros 80 años los primeros 70 años digamos este es el origen de lo que nosotros somos por eso estos libros son súper importantes porque aquí nosotros podemos ver cómo éramos digamos cómo partimos digamos cómo éramos y cómo éramos muy parecidos como somos ahora ¿te fijas? una cáfila de seres ¿te fijas? que creen que son dueños de algo y que quieren imponer una forma de mirar y que todos miren igual o sea igual a esto y resulta que las miradas son infinitas ¿cierto? y en eso digamos quienes sabían eran los los mapuches o en este caso los aconcagua que ellos sabían que era que las miradas eran múltiples sí sí es curioso fíjate porque porque nos muestra algo que es muy actual ¿no? el tema de la equidad y todo lo que estamos hablando ahora ahí está una feminista absolutamente justificada por cierto él la presenta claro y no ahora sino que hace ya bastante tiempo él lo tenía como clarito para donde iba la micro o sea esto fue esto fue en el 2012 esta novela Catrala fue tan señera que gana o sea imagínate es la primera obra que él hace como una gran obra ¿cierto? o sea él viene a jugar y dice yo ya yo yo soy escritor ya tengo sed he hecho ya y voy a escribir y más encima juego voy a escribir una novela y escribe entonces él dice voy a hacer una saga ¿cierto? voy a hacer tres novelas voy a contar la historia en tres etapas cuando es niña cuando es ya una mujer ¿cierto? la dueña de campo frío y después cuando es la Quintrara y la primera que es la Catrala gana el premio a la mejor novela del año 2012 o sea a la primera le ha hecho un el Consejo de la Cultura y las Artes digamos Chile le da un premio pero yo creo que aquí con mucha maestría y con mucha aquí hay mucha información también yo creo que es un tremendo trabajo de investigación Gustavo tiene que haber leído mucho para poder resumir así en este texto no solo el entorno no solo como vivían como pensaban sino que además lo conecta con el presente a través de de esta lucha que hay entre el poder del santo oficio ¿no? o sea en ese tiempo hablar de no es como ahora que además está súper desprestigia la iglesia con todos los escándalos que ha tenido o sea si tú eras judío y tú vivías en Chile y tú decías que eras judío te mataban o sea y no te mataban poniéndote un tiro no primero te torturaban y después no sé la muerte era terrible porque se supone que el tipo había que flagelar flagelarlo o sea era terrible pero yo pienso que Gustavo supo poner y exponer el tema de esta lucha y deja la vista del lector que está el miedo los curas le tienen miedo a esta mujer claro porque le tienen porque a los indígenas les tenían miedo porque acuérdense que los indígenas creían en lo que vivían pero ellos los curas estaban ahí como que parece que es verdad esto parece que Dios existe porque los tipos siempre tenían que andar haciendo cosas malas imagínate imagínate la quintral a una mujer ¿cierto? que se empieza a dar cuenta que 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 su Dios digamos los que representan a su Dios no su Dios por supuesto los que representan a su Dios eran unos tipos súper malos porque y la tipa tiene que elegir entre estos malos y los indígenas que son súper buenos los indígenas andan mirando la luna andan quieren saber cómo se llaman las flores se andan bañando de nudo en el no les importa tener posesiones claro o sea eran unos entonces yo empiezo a decir oye cuáles son los buenos y cuáles son los malos o sea en la adolescencia pero pero de dónde arranca el poder de esta mujer bueno más allá de lo económico que tenía un tenía una era un imperio lo que tenía en tierra en fin dice ni su irascible padre ni el temido espionaje del santo oficio pueden con una muchacha que por la unión de sangre indígena y herencias europeas ahí viene la la mixtura no conoce límites ni respeto por las leyes de este mundo o las del otro o sea se las lleva claro imagínate ella se enfrenta al santo oficio ustedes tienen que pensar hasta el día de hoy la quintrala es conocida ¿cierto? como una sacrílega o sea por eso cuando la gente se acercaba a un estado frío le decía oye que es mala su quintrala no es esa quintrala la mía digamos es otra léanla y es súper entretenido leer esto y ya después de eso digamos porque eso es una saga ¿cierto? entonces parte la segunda que es cuando se llama la doña de campo frío que es cuando ella tiene que casarse ella está en edad de merecer digamos y tiene que casarse entonces los indígenas que eran sus su alterno digamos era su pueblo ¿cierto? le tienen que hacer un proceso de iniciación bueno ya estamos por ahí cuando conversamos en la casa tú me ponías el micrófono no esta es la iniciación sí en realidad es fascinante cómo lo pone cómo lo crea cómo es un universo completísimo completísimo complejo bello dinámico ella dice estamos hablando de nuestra heroína el agua me golpeaba vigorosamente las pantorrillas y saltaba salpicándome entera pero no me importó con grandes precauciones y cuidados pisando tres veces antes de apoyar la planta como lo hacen las mulas cordilleranas pude avanzar a través del torrente casi podía ver con mis ojos alucinados por la droga las seis enormes rocas de basalto levantarse desde el fondo como grandes colmillos negros tratando a mordisco de detener la corriente mi día más largo coincidió ese año con la crecida de los de hielos de la primavera normalmente la corriente no era tan grande ni tan torrentosa llegada que estuve al otro lado supe que se abría frente a mí otro horizonte un reino distinto más libre y menos comprometido era y así lo comprendí el instante de mi decisión habiendo badeado el mapocho podía abandonar para siempre toda el agua rechazando el casicazo de los curiqueos sin que nadie se interpusiera seguiría siendo de los ríos Líper Flores en Cío pero dejaría para siempre de ser una de las curiqueos casi podría afirmar que al otro lado del río entre la bruma de aguas Yaitimán me despedía agitando una mano quizás fueron solo ideas mías en lo concreto ni siquiera quise ver que había más allá de toda el agua comprendí que todo este camino de divino divina Apacheta tenía un solo destino el regreso y fue lo que hice aceptar y volver a la raíz más tibia de mi ser ahí vuelve ella ese pasaje es precioso porque ella después cruza este río estamos hablando que cruza el Mapocho cruza el Mapocho en un momento que el Mapocho está pero ella confía ¿por qué? porque los indígenas sabían que abajo habían unas piedras entonces atraviesa por un lugar que parece que no se puede atravesar pero ella va como como caminando sobre las aguas pero no va caminando sino que va pasando de roca en roca pero se ve eso y resulta que después ella decide por supuesto volver ¿no es cierto? y al volver ella tiene una relación sexual con el río si mira aquí está esa es una cosa en todo caso vuelvo un poco al principio escuchar ahora a Catrala y escuchar a María esas conversaciones en donde le hacía la iniciación a Julito hay una similitud ahí hay un patrón que fue desarrollando pero aquí lo hace de otra manera ahora le hacen a una mujer en ese tiempo a un hombre y finalmente a una al volver las losas eran las mismas pero parecían distintas ahora eran más fáciles aunque debía apoyar con fuerza la planta de mi pie derecho para contrarrestar la corriente lo que me obligaba a mantener las piernas abiertas el agua chocaba entre mis pantorrillas y subía acariciándome con dedos yertos el interior de mis muslos avancé segura del atractivo que ejercían mis caderas para los brazos de la corriente que intentaba cogerme por la cintura y sumir y sumergir mis lenguas en mi cuerpo hasta colmarme entonces creí escuchar la voz del canelo soy la matriz de todos los bosques soy la fogata de todas las colinas soy la reina de todas las colmenas soy el escudo de todas las cabezas soy la tumba de todas las esperanzas gritaba escalera al cielo que también penetras en la tierra respondí en alabanza por los peldaños de tu tronco tallado como una escalera por el rayo suben y bajan los señores del mundo afirmé exultante de dicha agradecida cerré los ojos si para cuando volví a abrirlo estaba en el mismo profundo desfiladero de mis visiones por encima de las gigantescas rocas todo era verde y florecía la primavera arriba brillaba una luz como de amanecer abajo las aguas blancas bullían sobre el abismo yo creo que estaba en estado de de éxtasis y parece que algo había bebido lo que pasa que como dije en un principio ella tenía que elegir entre estos dos mundos entonces ella podía ella se dio cuenta que podía elegir entre ser española y ser a concagua entonces ella hace una cosa que parece que la hacen mucho que es a concagua pero que parece que parece española o sea se oculta se oculta se oculta en el enemigo ¿ya? y a través de ese oculto en el enemigo ella vive no necesita no necesita digamos pelear digamos porque acuérdense que Gustavo es un pacifista digamos entonces porque la naturaleza inclusive hay una parte que está en el en el inquisidor digamos que el inquisidor es una saga que sucede porque Justiniano le pide a Gustavo que le haga un guión basado en un hecho real que era que había habido una vez un un alcázar que es un un señor un jura que viene de la inquisición digamos y tiene que venir a Chile eso eso es historia digamos y el tipo se va porque no le voy a contar el final pero se tiene que ir con la cola entre las piernas y fue peor que la cola entre las piernas o sea parece que fue sin algunas cosas digamos entonces lo divertido digamos es que esa saga sucede es parte de la historia pero sucede en otra en otro en otro tiempo y espacio digamos entonces es una con lo que se llama ahora una ¿cómo se llama? una secuela ¿ya? o sea está basado en la quintrala pero no es parte de ella pero sigue muchas de estas cosas y finalmente digamos Gustavo vive los últimos años de su vida terminando la quintrala que es la tercera parte digamos de de esta saga ¿pero alcanzó a desarrollarla prácticamente entera o quedó no él la escribió entera y luego la empezó a corregir estaba en proceso de corrección en tercer tomo y resulta que yo en ese tiempo la hacía de su secretario entonces él tenía una cosa que escribía máquina pero él tenía que tenerla en papel entonces cada vez que iba terminando una parte me la pasaba a mí yo se la imprimía y se la llevaba y él la volvía a corregir en el papel y ahí ya la daba por terminada y hasta entonces en ese momento él iba corrigiendo corrigiendo hasta la mitad de la de la novela la novela está está separada en tres partes la primera parte es ¿quién soy? que son las las preguntas al oráculo ¿cierto? ¿quién soy? ¿de dónde vengo? y ¿a dónde voy? está desarrollado ¿quién soy? entero ¿de dónde vengo? está hasta la mitad y falta ¿a dónde voy? pero está escrita entera hasta ahí está bueno se explicó está digamos y el y la y la sorpresa digamos es que es que yo la tengo acá entonces yo a diferencia de ustedes o de quienes lo hagan o que digamos yo ya leí la saga entera no me no me perdí nada lo que va lo que mi amigo digamos no ha hecho ni bueno ustedes tampoco hemos sido pocos los que hemos podido leer la entera y antes iba a contar algo de la de digamos el inquisidor entonces en el inquisidor digamos ya se me confunde no sé cuál voy a decir en el inquisidor pero ahora ahora me cae la duda que parece que es en la doña la indígena o sea la la catrala y esto es para mí es como una de las cosas muy importantes es que la la niña esta miraba tiene dos ojos como todos tenemos pero ella en un ojo miraba como español y en el otro ojo miraba como indígena y resulta que el mundo era totalmente diferente y en el ojo indígena lo que dice comentemos que esto no es la realidad por favor esto es una novela ya estamos hablando de una novela no estamos hablando de lo que nosotros creemos ¿cierto? se entiende lo que esto es una novela y en la novela entonces la protagonista con un ojo veía a los españoles veía a los españoles del mundo y con el otro ojo veía los indígenas que era lo natural o sea un ojo era ecólogo profundo y el otro era civilizado y resulta que era muy entretenido mucho más entretenido el ecólogo profundo oye porque veía los pájaros veía imagínense todas estas cosas que la tipa cuenta cuando atraviesa un río ¿cierto? como le decía María como dices tú ¿cierto? oye ella podía ella sabía lo que los pájaros hablaban no pero no sabían como que los pájaros le hablaban oye hola quintrala porque acuérdense que esto no es mágico entonces aquí no ocurre eso no ocurre que el pájaro le dice oye cómo te llamas mañana te va a pasar esto no es otra la relación por eso y es una relación literaria bueno y en este caso la quintrala hay una parte que es súper importante de la quintrala que da es como el resumen digamos de tres nombres para Catalina que es el siguiente dice que el infierno queda en el centro mismo del paraíso ese es el mensaje final de mi amigo Gustavo Frío es que el infierno o sea el paraíso queda en el centro mismo del infierno ¿lo dije al revés? sí me chispoteó el paraíso queda en el centro mismo del infierno o sea nosotros podemos vivir en el paraíso pero si nos corremos un poquito para cualquier lado nos quemamos pero ahí vivimos ahí vivimos y ahí vamos a vivir siempre digamos porque esta idea digamos occidental entre que el diablo ¿cierto? Dios y el diablo ¿cierto? no se juntan ¿cierto? son son fuerzas son fuerzas contrarias ¿cierto? pero en el oriente el yin y el yang son complementarias ¿cierto? y en este caso lo que lo que lo que dice digamos es que ¿se acuerdan del yin y el yang cuando está la figura? y que el mal tiene un pedacito en el bien y el bien tiene un pedacito en el mal entonces se supone que nosotros somos esa pelotita que estamos en el centro mismo del infierno pero estamos en el paraíso estamos en el paraíso y eso eso es el juego bueno yo creo que como para ir redondeando ya yo creo que ya yo creo que ya perdón yo creo que ya nos acordamos de nuestro amigo Gustavo yo yo sabes que lo pasé súper bien todo este rato Mario yo te quiero agradecer porque sabes tú que yo creo mucho en pasarlo bien como Gustavo el juego el juego el juego me hubiera dado una lata enorme haberme aburrido yo 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 todo este rato lo pasé fantástico toda la semana digamos todos los días conversando un par de horas una hora o dos horas contigo y y quiero agradecer a muchas personas que nos están viendo a través de 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 las cruces TV ¿cierto? las cruces TV es un es un canal de televisión que existe en el pueblo de las cruces que funciona a través de Facebook eh Francisco Encina eh es uno de los dueños eh del 50% el otro 50% eh es de una persona que no vamos a dar su nombre porque es el socio capitalista puede ser mal visto eh y y en este momento por ejemplo nos está viendo el hijo de de Gustavo Fría Ignacio Fría eh bueno lo está viendo mi hija eh Javier Amerino eh también un un amigo eh Pablo Pablo Moya eh no sé si tú bueno esas son al menos tres personas que lo están viendo y después se puede volver a a ver digamos yo lo voy a ver una cosa porque me entretuve mucho Mario yo como para terminar eh o antes de terminar me pregunto eh y ojalá no eh me pregunto y me respondo ojalá sean entretenidos ustedes también o si no no o si no va a ser insostenible digamos eh pero me 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 cuelgo de lo último que comentaste esto de que el paraíso está exactamente en el centro del infierno es como la la gran metáfora del oasis por ejemplo está en el centro del desierto o sea te sale del oasis y pum eh no sé eh es también un poco la figura eh de lo de esta relación que hay entre lo ordinario y lo extraordinario nosotros vivimos en el mundo de lo ordinario todos esos elementos la ecología profunda el el ronroneo del mar el idioma de los pájaros eso ya pertenece al mundo de lo extraordinario y si el mundo de lo ordinario es enorme el mundo de lo extraordinario es infinito y yo creo que eh y aquí hay que agradecer y yo le agradezco personalmente a eh a Gustavo yo lo lo veía conversé un par de veces digamos y para mí era un objetivo poder eh acercarme más a él pero no no alcancé nomás y me quedó él eh de que haya abierto este portal entre lo ordinario y lo extraordinario yo creo que la catrala finalmente estaba entre el mundo del ordinario y lo extraordinario en el mundo de lo ordinario estaban los curas y estaba todo este quilombo que traían y la cruz y bla 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 y en el mundo de lo extraordinario estaban los aconcagua lo mismo que María cuando inicia al muchacho no era solo echarse un pulvo no era mucho 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 más y el hombre dio eso y partió partió el camino yo creo que ha sido un un recorrido fantástico el de el de el de Gustavo y como todos los caminos no no tienen final digamos o sea hay que seguir caminando hay muchas estaciones Gustavo Fría tiene muchas estaciones ¿cierto? eh Julio comienza en Julio el mundo de Maxoff pasaje al fondo de la tierra el tarot eh esencial eh el juego la dimensión ausente eh y la saga entonces tres nombres para Catalina eh Catrala la primera eh la doña de Campo Frío la segunda la Quintrala la tercera eh y la 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 secuela la secuela digamos que es el inquisidor oye y yo quiero eh decirles que esto no es agua esto es ron ron porque los piratas como Gustavo Fría como Gustavo Fría Gustavo ya tomamos ron salud salud gracias gracias por venir bueno si hay alguna pregunta no sé comentario chao Gracias.